Hoy no está aquí, la siguiente jugadora a la que escogieron ¡Ojo! ¡El respaldo es de Neymar! ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Hay que volver a pulsar este botón! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Es un espectáculo el disparo desde medio campo de Paula Moreno! ¡Se coló por la escuadra contraria! ¡Fíjate qué bien armado, por Dios! ¡Imposible para la guarda!